Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, te pregunto, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, Raimundo, por acá, ahora ya en la Gerencia de Meteorología y Climatología. Oye, pues déjame decirte que una enorme felicitación, ya estás como gerente del Sistema de Meteorología Nacional. Ingeniero, te pregunto, y entonces, pues celebrando doblemente o festejando, ¿qué nos dices del clima? ¿Qué le está pasando a la República Mexicana? Decía, un clima muy soleado, inclusive contingencia ambiental, y de repente, lluvias, vientos, granizadas, inclusive en algunas regiones del país. Como dice la cortinilla, cambian las condiciones, y exactamente, si pueden ver, ahorita en la Ciudad de México y en varias partes del país, el tipo de nubosidad es bastante característica. Acabo de subir al Observatorio Central de Tacubaya. Tenemos altostratos translúcidos, que son estas nubes muy altas, pero con coloraciones como de arco iris, pero en forma horizontal, esos son los translúcidos, que es por el contenido de cristales de hielo en la atmósfera, y que al refractar, pues genera este efecto importante. Están precisamente hacia donde está el sol, ahí es donde pueden ver esta capa de altostratos, y esto presagia, pues condiciones cambiantes. De hecho, tenemos en estos momentos, Raimundo, aviso de tormentas para las zonas, sobre todo de la Huasteca Potosina, Guanajuato, Querétaro, Puebla, la parte también de Veracruz y de San Luis Potosí, esto por la combinación de varios factores. Lo primero, y lo más importante, es que está entrando una onda de los oestes, y esto es lo que genera, es precisamente la entrada de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, y con la combinación de aire húmedo y cálido del Golfo de México, podría generar secuencias de tormenta para las próximas horas, sobre todo de aquí a las nueve de la noche podríamos tener algunas tormentas en varios sectores del país, Raimundo. Ingeniero, Alberto, te pregunto, ¿es normal que en este mes de marzo se den estas condiciones, o es atípico? No, sí es normal, los patrones de precisamente marzo y abril, esos son los de más precaución, porque no, estando en plena temporada de lluvias, podríamos tener algunas formaciones de nubes de granizo, importantes sobre todo para el campo, para los daños en los cultivos. Tenemos ocasionalmente este tipo de tormentas o torbellinos, tormentas severas, incluso hasta tornados entre marzo, abril y mayo, entonces muy muy pendientes, porque es el choque, la transición, Raimundo, del aire todavía frío, de la temporada invernal, pero ya combinado con este aire cálido, inestable del Pacífico y del Golfo, y ese choque de masas es lo que genera precisamente la formación de nubes de tormenta. En febrero, loco, y marzo, otro poco, dicen el Fabio Adagio, y es una de las causas por las que no se ha podido rescatar los cuerpos, estos cadáveres momificados, allá en el pico de Orizaba, platicábamos con nuestro corresponsal, allá en Veracruz, y nos decía que, y también en Puebla, nos decía que las condiciones son las propicias, creo que es este tipo de situaciones que hay. Dos preguntas de Ingeniero Alberto Hernández. La primera, se vaticina que vaya a haber un tiempo muy lluvioso, muy intenso, ya ves que el año pasado fue lluvioso, pero creo que fue más tranquilo que el 2013. Este 2014, ¿se puede prever que va a haber unas lluvias muy fuertes por el fenómeno de la niña? Sí, bueno, de hecho, estamos en lo que fue el mes de enero, uno de los meses de enero más calurosos a nivel nacional, y a nivel global también es el récord, y a nivel global de todo el planeta, y a nivel nacional, 2014 también fue el año más caluroso, en los registros que se tienen de 138 años que acaba de cumplir el meteorológico, es el más caluroso. Y el día de ayer, la NOA, la Agencia Espacial Especial, digamos, Océano y Atmosférica de Estados Unidos, ya declaró que ya estamos ante un fenómeno del niño, ya es el niño, el niño, el niño, 0.6 grados por arriba de lo normal en el Pacífico, y esto conllevaría también a un debilitamiento de los vientos alicios o vientos del este, y la consecuencia es que baja la zona de convergencia intertropical, y se podría retrasar el inicio de la temporada de lluvias. Eso es lo que se está adelantando, conforme pasen los siguientes meses, daremos mayor información, pero sí, ya estamos ante un fenómeno del niño, Raimundo. Que debe ser lluvias muy intensas. Y la última pregunta que me hacían la familia Alpuche, me preguntaba, ¿ya se terminaron los frentes fríos o todavía continúan? Ya todavía continúan, de aquí hasta más o menos terminar el mes de abril, ahorita cada vez más esporádicos, digamos, podríamos llegar a unos 45, de aquí a que termina el invierno, vamos en el 41. Ya. Entonces podríamos, de aquí a que termine el invierno, el próximo 21 de marzo, tener finalmente el conteo del invierno, con unos 43 a 45 frentes fríos. Ingeniero, un saludo afectuoso, reconocimiento a tu trabajo, entonces ya como titular del Sistema Meteorológico Nacional, en la Arahuana, estaremos en comunicación, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Gracias.